Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. Es el momento, nueve catorce, Camila, ¿quién está hoy en camisa, o Camila de Once Varas más bien? Juan Pablo, hoy se metió en Camila de Once Varas la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, porque conocimos la primera solicitud para que sea investigada en la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. La petición es encabezada por el representante a la Cámara del Partido Dignidad, Jorge Gómez, y ya se están recolectando firmas de congresistas de otros partidos. En esta comunicación, los representantes aseguran textualmente que Jennifer Arias encubrió el plagio en su tesis de posgrado, lo cual ha sido probado en el agotamiento del debido proceso por parte de la Universidad Externado. Y además de reprochar esta conducta, solicitan que se investigue su comportamiento, porque consideran que ha sido indecoroso, ya que ha desacreditado a sus críticos y ha negado la falta ética. Finalmente, invitan a la comisión a actuar con apego al principio constitucional de la moralidad administrativa. Esta es solo una de varias solicitudes que llegarían a esta comisión, y así lo sugirió su propio presidente, el representante liberal Víctor Manuel Ortiz, quien incluso se declaró impedido para debatir una proposición que buscaba revocar la elección de la presidenta. Les cuento que esta proposición no fue debatida, pero ya se radicó otra del representante a la Cámara de Cambio Radical, José Daniel López, que dice lo siguiente. Se propone a la plenaria de la Cámara de Representantes exhortar a la doctora Jennifer Arias a apartarse del cargo de presidente de la corporación. Asimismo, retiró la proposición recientemente radicada por el suscrito sobre la materia. Sin embargo, para otros congresistas como César Lorduy, con estas proposiciones se están invitando a prevaricar, porque quien tiene la competencia sobre este caso es la Comisión de Ética. Y bueno, también nos cuentan que hay posiciones encontradas dentro del Centro Democrático y que hoy su Consejo de Ética deberá hacer una recomendación.